Y soy usando locuras para encontrar temor Como loco, buscando huellas, coñas detrás del sol Que lo meten, loco diferente Te perdí en tus labios y tu nada que aparece Y soy usando locuras para encontrar temor Como loco, buscando huellas, coñas detrás del sol Que lo meten, loco diferente Te perdí en tus labios y tu nada que aparece eUSG ¡Suscríbete al canal!